Una suma cercana a los 7 millones de pesos destinó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, 2% Comunidad Activa, para la implementación de un programa de atención dirigido a personas de la tercera edad que se encuentren postradas en Ancud. El proyecto denominado Atención Domiciliaria Integral para Adultos Mayores Postrados y la de sus cuidadores en Ancud 2018 y que fue canalizado por la Oficina Municipal del Adulto Mayor del municipio, favorecerá a un total de 30 personas a través de los servicios de un equipo de profesionales para entregar atención personalizada a pacientes en calidad de postrados por un periodo de cuatro meses. Este es un proyecto que se va a desarrollar a través de la Oficina del Adulto Mayor y contempla una inversión de 5 millones de pesos que nos pone el FNDR a través del Gobierno Regional, más un aporte municipal de 1.200.000 pesos. La cantidad de familias, como les digo, es de 30 adultos mayores y el periodo es de cuatro meses. La práctica va a salir este equipo multidisciplinario de profesionales de área de la salud, la podóloga, el kinesióloga y la psicóloga que además va a hacer un trabajo no solamente al adulto mayor, sino también al cuidador que muchas veces está mucho más enfermo que el adulto mayor que está postrado. La idea es poder hacer un diagnóstico de esta familia y poder hacer un plan de tratamiento para que dentro de estos cuatro meses podamos trabajar con ellos. Según las cifras, en Ancud existen aproximadamente 4.500 adultos mayores, de los cuales 110 son personas postradas.